¿Sandalias o zapato cerrado? ¿Qué tipo de calzado elijo para acabar de armar el look que he elegido para un determinado evento? Verás que la respuesta la vas a tener clarísima si te contestas a estas tres preguntas. Lo primero que tienes que tener en cuenta es la estación del año en la que se desarrolla el evento. Sé que puede parecer muy obvio, pero no es lo mismo ir en sandalias en pleno diciembre que en pleno agosto. Y no es lo mismo o no va a ser la misma sandalia que elijas en diciembre o en agosto. Y no debería de ser la misma. El segundo punto que tienes que tener en cuenta es dónde se va a desarrollar el evento. ¿Es en un lugar cerrado o por el contrario es al aire libre en un prado, en una campiña? Bueno, pues no será lo mismo. Ya sé que me vas a decir, Joana, existen los cubretacones o los tapatacones, pero créeme que no son del todo efectivos. Así que tendrás que tener en cuenta dónde se va a celebrar el evento y por supuesto qué tipo de ancho de tacón voy a elegir. Y el tercer punto no es que sea el menos importante, pero bueno, ha ido así, ¿no? ¿Cómo estás más cómoda? Hay determinadas personas que no saben andar en sandalias porque necesitan sentir el pie muy muy sujeto. Y sé que hay sandalias que efectivamente sujetan bien el pie, pero ellas no se acaban de sentir seguras. Por lo tanto, no van a andar con la suficiente seguridad y no van a acabar de defender el look como debería. Así que pregúntate, ¿cómo ando más cómoda? ¿Con un zapato o con una sandalia? Así que la próxima vez que te toque elegir entre calzado o sandalia, pasa tu decisión por estas tres preguntas. Te dejo más información, como siempre, en el blog y además quiero decirte que tienes una noticia especial para ti y que no te la puedes perder. Te espero. Chao. Chao.